El Ministerio del Interior inauguró la nueva sede del Centro de Comando Unificado, integrado por las áreas de videovigilancia, el 911 y la Dirección de Monitoreo Electrónico, DIMOE. El Centro de Comando Unificado se encarga de dar atención a toda la demanda de seguridad ciudadana, atendiendo aproximadamente 30.000 llamadas de emergencia mensuales. Le damos el monitoreo a todas aquellas situaciones de violencia doméstica, donde los jueces disponen la colocación de un dispositivo electrónico a un ofensor, en el caso de violencia doméstica. Monitoreamos aproximadamente 2.000 cámaras que ya se encuentran instaladas en el área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José. Recientemente se incorporó al Centro de Comando Unificado la unidad de análisis criminal, que permite combinar el análisis criminal y el despliegue táctico a través de la mesa de situaciones críticas. Recientemente hemos unificado al Centro de Comando la unidad de análisis criminal. Esto que nos permite, nos permite unir lo que el director nacional llama de el corazón y el cerebro de la Policía Nacional. De esta forma nos permite combinar lo que es el análisis criminal con todo nuestro despliegue de prevención, disuasión y represión.